3, 4 Dime si me va a querer Su hombre de poco a ver consuelo No tengo una que ofrecer Con un cungallo y un lucero Y la luz de la mañana Que entra por mi ventana al cielo Y los ríos y la montaña Y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte un mal Y no puedo No me tienes que ofrecer Tu mirar es lo único que quiero Dormiremos cuando el día Se acueste encima del putrero Y de un brillo hará su canto Entre hierba y pasto soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo Hará de mi vientre lo que espero Un retrato de tu cariño Te quiero Te quiero Te quiero La 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 de ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video